Hola, hola, ¿cómo está? Aquí te habla tu amiga y coach Ivi Morales. Aquí estoy dando una caminadita, disfrutando un poquito de lo que es esta brisa que está buena y el sol, un poco de vitamina D. Pero quiero hablarte a ti saliendo del clóset. Y creo que te vas a identificar con esto porque por un largo tiempo yo lo hacía. Yo estaba metida en el clóset comiendo lo que no debía. Y si tú eres de la que te sacia la ansiedad en tener un poco de esos gustitos que te gustan comer, si lo tienes guardado en la gaveta o lo compras, vas al supermercado y como quiera compras las galletitas para que tus hijos se lo coman. Pero en realidad en la noche cuando te da esa hambre o se entra esa ansiedad, tiendes a comerte lo que está en la despensa. Seguramente te levantas pues a cualquier hora o tarde cuando es que entra como que tengo esa hambre. Y tú dices, no, pero yo no, yo como poquito. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me pasó por mucho tiempo. Saludos a los que están por acá. A mí me pasó eso por mucho tiempo. Dicen, no, pero yo casi mente no como. No, pero yo casi mente no, no, yo no hago eso. Pero yo no sé por qué yo tengo engordando y subiendo de peso. Si somos sinceros y honestos, eso me pasó a mí personalmente cuando yo tenía un peso de 20 libras. Yo era un closet eater, lo que se le llama en inglés un closet eater, es una persona que come en el closet, que come en lo oculto, que pica tarde en la noche, que en la cartera siempre tiene algo que picar, que comer, que son cosas que normalmente no son beneficiosas para nuestra salud. So en mi caso, para hablarte de mí, yo mantenía en mi gaveta, en mi escritorio del trabajo, galletas, yo mantenía dulces, chocolate, para cuando ya yo comiera y viniera ese cansancio que me tumbaba en la tarde, yo pudiera comerme un poco de un dulce de que para que me levante. Y en la gaveta siempre tenía algo que comer. Por las noches, cuando yo llegaba a la casa, yo lo que hacía era, siempre me compraba helado, especialmente en los tiempos de Navidad, que venden los helados de calabaza, me compraba dos potes grandes en Walmart y lo mantenía en la casa. A mi hijo le compraba McDonald's, yo comía en la calle, y cuando llegaba en la casa, como ahí nadie me estaba viendo, como ahí yo estaba en ese entonces sola con mi hijo, mi esposo estaba afuera por su trabajo militar, para yo calmar la ansiedad, para yo calmar, saludos a los que están por acá, para calmar con la ansiedad, yo lo que hacía era que me comía, luego ponía a mi hijo a dormir para que él no me viera lo que yo estaba haciendo, me comía dos vasos de 16 onzas de helado. Nadie me veía, yo estaba en mi habitación, sola. Pero, cuando llegaba el otro día al trabajo, decía, yo no sé por qué yo estoy subiendo de peso. Yo no sé el cansancio que yo tengo, yo no necesito más café con crema. ¿Te ha pasado eso? Si tú eres sincero y honesta y sabes que te ha sucedido, pómelo a ver ahí en los comentarios. No te voy a juzgar, y ninguna podemos juzgarnos acá, porque en algún momento, alguna estamos comiendo cosas detrás del clóset, donde nadie te está viendo. Y tú sabes que la dieta, yo casi mente no como, pero con el tiempo se va reflejando eso en el cuerpo, se va reflejando en la salud, se va reflejando en nuestro ánimo, se va reflejando en otras cosas que con el tiempo van repollando. Entonces debemos, ¿cómo nos rompe con eso? Te lo voy a decir lo siguiente. ¿Qué yo empecé a hacer? Y te lo voy a hablar por mí. Yo empecé a llevar una lista y comencé a evitar de comprarme lo que yo potencialmente podía caer y comérmelo. Hasta el día de hoy, mi esposo y yo decimos, no podemos comprar eso, está buenísimo, pero no lo podemos comprar, porque sabemos que fácilmente vamos a estar picando eso. Vamos a estar picando eso. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Y posiblemente esto sirva a ti de ayuda. Si tú eres ahora mismo, está en la condición donde yo estaba unos años atrás, donde a mi hijo le encantaba comer las galletitas Oreo. Hola, Madeline. Oreos, las Oreos que vienen con la crema por dentro. ¿Quién sabe eso? Y que tú coges el helado y se lo pones el helado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pecado! Tú coges el helado, después tú coges la galletita, se la pones a un ladito o la maja y se la pones por encima y te come eso así y te sacia y es tan rico. Y tú dices, ¡Wow! Esto está dulce, esto está rico, esto está ahí perfecto, este postre. ¿Quién ha hecho eso? Yo lo hice. ¿Quién lo ha hecho? Y me encantaba. Y si esto es y en la noche, muchachos, después de un día largo de trabajo, tener que ir liando con gente y con cuenta de banco y cosas así. Yo lo que quería era saciar todo ese cansancio con helado. Esa es parte de mi historia. Yo comía afuera el día entero y gastaba muchísimo el dinero. Y después me quejaba que no tenía dinero. Pero la mayoría me lo comía afuera y dejaba desperdiciar la comida de la casa. Se me podría. Judy dice que ella. Bendiciones Doris. ¿Cómo estás? ¿Eso postre es un saco de azúcar? Sí, pero en el momento nosotros no pensamos en eso. En el momento nosotras no pensamos que es un saco de basura. Nosotras no tenemos conciencia. Muchas veces de lo que estamos haciendo porque lo que queremos es saciar el cansancio. Queremos saciar tal vez problemas no resueltos. ¿Y qué quiere el cuerpo? ¿Cómo me salgo de esto? ¿Qué quiere el cerebro? ¿Cómo yo me salgo de esta situación? ¿Cómo yo me salgo de este cansancio? ¿Cómo yo me salgo de esta deuda? ¿Cómo yo me salgo? ¿Y qué pensamos? La comida a satisfacer el cuerpo de una vez. Porque el cerebro está buscando cómo yo salgo de este dolor. ¿Cómo yo salgo de esta situación? Y tendemos algunos se van al alcohol. Al alcohol. Entonces, si vamos a hablar de rehabilitación. La rehabilitación además no son para los alcohólicos. Alcohólicos anónimos. Aquí habemos Closet Eaters Anónimos. Que estamos en rehabilitación. Yo llevo años rehabilitándome. Saludos Maribel. Yo llevo años rehabilitándome y eso sí es un proceso. Porque todo lo malo se contagia fácil. Pero lo bueno como es la disciplina toma tiempo. Entonces, yo he tenido que meterme en el centro de Closet Eaters Anónimos. Comedores en oculto en Closet Anónimos. Rehabilitación. Y por eso que te invito. Tú puedes rehabilitarte. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer? Antes de irte a comprar debes de ser mira como que yo siempre digo tienes que ser contigo misma descaradamente honesta. Así te lo voy a decir. Debes de ser contigo misma descaradamente honesta. ¿Qué yo quiero dejar dicho con eso? que es una persona descarada normalmente dice la cosa así y está en su sinvergüenza y lo admite y lo dice y todo y a veces nosotros tenemos que tener el mismo descaro con nosotras mismas y decirte mira Ivy Morales tú como que estás flojita aquí ahora tú estás comiendo a esta hora de la noche te estás levantando y además aún tú llevando una alimentación sana yo te aseguro que hay momentos que tú coges y sabes lo que tú haces no estoy juzgando porque si yo lo he hecho yo sé que muchas lo han hecho también y no estoy buscando compañera tampoco ni te estoy dando un permiso para que lo hagas pero yo estoy segura yo estoy segura que aún tú estás llevando una guía de alimentación sana hay momentos que tú entras y te vas a tu despensa y te coge el ramillete de uva en la noche te coge el montón saludo te coge el montón de nueces y dices no esto es sano esto no es nada hay alguna que se come en el guineo la banana tarde en la noche que eso es natural eso es azúcar natural pero eso es azúcar o sea azúcar buena natural que se disuelve rápido pero es la hora en la noche hay alguna que se toma un vaso de leche por las noches el cereal el conflé con leche como quien dice el café con leche la que está linda para empezar a hacer su reto deben de enviarme un mensaje también gracias por la que me escriben constantemente y yo quiero decirte que hacer un cambio no es fácil es simple no es fácil hay que hacer hay que hacer el trabajo entonces que lo primero que tú empiezas a hacer un inventario personal y ser honesta y franque y decir tú sabes qué qué es lo que yo tengo qué es lo que yo tengo que cortar que me está afectando que cuando me siento de equiforma el estrés está allá arriba yo cojo y me la desquito con comida qué se puede hacer por la noche te voy a traer un tema más detallado con eso y qué pasa cuando comemos la noche también puedo hablarte de eso más adelante hay algo que sucede cuando no das hambre por la noche tiene que ver mucho cómo tú he llevado el día de tu alimentación y a veces hay nutrientes déficit de nutrientes en el cuerpo que lo que está pidiendo es quiero comer tengo hambre y es porque posiblemente no ha sido saciado alimentado completo como debe de ser y eso es lo que pasa que entras en la noche en ansiedad y quiere comerte lo que sea pero eso es otro tema que lo puedo traer más adelante que tú puedes hacer por ahora un inventario personal tuyo se honesta descaradamente no está contigo qué más tú puedes hacer mirar tu lista de mercado asegúrate de que compres alas afuera del supermercado cosas que se han empacadas enlatadas que estén procesadas altas en azúcar que tú sabes que tú sabes que posiblemente puedas caer en comértelo en la casa no lo compres si tú sabes tú sabes las galletitas no esto dice cero azúcar las sodas hay forma de tomarte una agüita con burbuja poniéndole sabor con la misma fruta que tú te lo puedo enseñar también en un video te lo puedo poner acá no eso dice cero azúcar eso tiene más azúcar que una lata de soda regular y eso que todo te dice cero azúcar cero calorías mentira todo tiene calorías el único que no tiene calorías es el agua pero es que bebe agua pero todo tiene calorías entonces cero calorías eso son cosas para venderte a la mente y hacerte creer que tú puedes comprar más de eso porque son galletitas dietéticas porque son dulcitos que son bajos en azúcar o que contiene otro tipo de azúcar hay que nos agarran entonces el paladar de nosotros se se inmediatamente le gusta entonces que pasa comienza a pedírtelo el cerebro comienza a pedírtelo yo quiero más eso porque eso me sació algo eso me hizo sentir bien saludito las que están por acá nuevamente eso me hace sentir bien yo quiero de eso y el cuerpo te lo va a comenzar a pedir porque es lo que lo hace sentir bien pero no es lo que necesita para estar bien escucha bien cuando están esos antojitos y esas picaderas el cuerpo te dice dámelo porque eso me hace sentir bien si te vas a sentir bien en el momento pero no es necesariamente lo que te va a hacer mejorar tu salud entonces pon atención a eso no compre las cosas en el supermercado que tú sabes no eso es para mi hijo peor vergüenza no debería de dar nosotros vergüenza te debería de dar a ti no estos juguitos mira mi hijo yo le compraba las quien sabe aquí los lunchables con el café no hay nada malo él me dice que yo opino del café el café no tiene nada malo lo que sucede es que tienen que tomar en cuenta que tomar mucho café te va a disminuir el hambre entonces que sucede el café tiende a quitar el hambre entonces cuando tú dependes mucho del café vas a comer menos aparte de eso que muchas de aquí somos hormiguitas y nos gusta echarle el azúcar para que sepa bien a un sed que no yo le pongo el azúcar negra yo le pongo la estibia yo le pongo la miel es azúcar eso es azúcar un poquito de cremita ligero todo se puede a la medida pero cuando tú no tienes control y dominio propio de esa parte entonces tú tienes que qué fue lo que yo hice te voy a decir algo espérate qué fue hubo algo hay algo que yo dije esto me está ah no no es otro video yo tengo que hablar eso en otro video pero eso aplica en todo bendiciones como están eso aplica en todo si tú óyeme si tú me escuchas es que está un chinfrequito y la sinusitis no la sinusitis pero se están limpiando la nariz te voy a decir esto si hay algo que tú ahora mismo tú sientes y sabes que te está controlando y te está gobernando suéltalo suéltalo si hay algo que tú dices ay que no puedo y que te sientes en atadura ligadura de eso órale a Dios para que te dé la fortaleza y lo suelta porque por ti sola no lo va a hacer pero cuando yo veo que algo quiere controlar mi a mí que quiere controlar mi salud que quiere controlar mi paladar que quiere controlar mi tiempo que quiere controlar mi vida y no se alinea lo que Dios quiere para mí lo que yo sé que tengo que hacer yo lo suelto lo corto porque yo no no es que no voy a se convierten en un Dios tuyo aquello que tú te postra aún sea la comida comiendo en el clóset se convierte en tu Dios que no te lleva para bien que no te va a ayudar a mejorar tu vida y tener un mejor bienestar que es lo que sucede tú te termina postrando y termina esclavizándote a eso entonces la comedera en el clóset en oculto eso es algo que hay que derribar eso es una atadura profundizo en Chima porque ya me estoy metiendo en otra parte que no tiene que ser no tiene que ver con el cuerpo pero si está conectado al cuerpo que es tu vida espiritual si hay algo que a ti te está gobernando especialmente si tú no estás teniendo dominio propio de tú de lo que te pone en la boca córtalo pues yo te dije autoanalízate sé descaradamente honesta contigo mismo mira a nosotros nos encantan unos platanitos que vende Trader Joe's somos dominicanos nos encanta el plátano y ayer fuimos al supermercado y lo vimos entonces venden unos que son maduros y otros que son ensalados son delicia y yo lo miré y mi esposo coge uno y dice uno nada más podemos probar que esto yo le dije revisa si eso tiene gluten que no podemos estar comiendo eso que patatín y como lo hacen en el horno y cosas y yo dije yo tuve la tentación de decirle ay pero búscame uno para mí solita y él me miró y me dijo no uno para los dos y yo dije notan los dulcitos ahí los platanitos dulces que ponen tú sabes la importancia de muchas veces tú tener accountability accountability es alguien con quien tú puedas decir mira yo quiero hacer esto y te diga hey te jale los moños te jale los moños y que te diga hey no para allá no aunque no te guste aunque la carne quiera riñar y que quiera rebelarse y tú dices no te somete y ayer él me dijo no uno para los dos y yo dije ay y probé un poquito yo tuve como ese instinto de querer tú sabes que cómprame para llámalo para la casa por el hábito y luego Benita decía a ti si yo estoy haciendo la de salud intestinal integral y cuando apago el teléfono voy a mejar todos los platanitos eso lleva un nivel de integridad y seriedad donde nadie te ve tú eres lo que tú dices que eres donde nadie te ve y yo me trajo a memoria no espérate tengo que hacer la cosa con limitación aparte de eso también mis hijos están haciendo esto con nosotros que yo les voy a enseñar a mis hijos y me pongo a pensar lo que estamos haciendo en familia entonces no use a tus hijos como excusa para tú no tomar dominio propio en el área que de tu salud y de tu parte emocional que tú todavía no lo has hecho y te voy a ser bien sincera y franca si tú no me quieres escuchar no salte no importa pero tal vez tú no tienes una amiga que te diga a ti mira alíneate sacúdete deja el ñeñeñe deja las excusas deja de estar usando tus hijos a tu esposo y ponte para lo tuyo vivimos en una era de cristal la era de vidrio que si tú dices algo una ofensa mija te bloquean te sacan no valoran la amistad te quitan los familiares los amigos los conocidos porque estamos viviendo en una era donde todo está tan frágil son muy pocos la gente de roble que quedan que no lo parten nada que dicen que aguantan si tengo que hacer la cosa entonces en serio si hay cosas en tu despensa que tú debes de eliminar bótalo ay Ivi la comida no se no se desperdicia bueno dónalo pero tú estás pasando lo que no hace bien a otra gente también entonces hay un precio que paga por muchas veces porque hacemos cometemos errores porque no tenemos el conocimiento pero hay un día que tú dices voy a salir del closet cuántas están dispuestas a salir del closet voy a salir del closet ya no me voy a engañar más si yo digo que me estoy comiendo esto es lo que me estoy comiendo si tengo un problema no lo voy a resolver con la comida no me voy a meter en las noches tarde a comerme toda la chuchería te dije que a mi hijo yo le compraba los lunchables verdad son unos lunches que venden en el supermercado porque yo vaga en sí y falta del conocimiento que tengo ahora yo lo que hacía era que me comía lo que sea y a él para yo no tener que estar cocinando con mi hijo mi esposo estaba para afuera con el trabajo militar que tenía en el Navy y fuera por 6, 7, 8 meses en el barco yo compraba lunchables y a mi hijo yo le daba esos lunches que venden que le ponen queso le ponen un jamón ahí que yo no sé de qué está hecho le ponen una galletita y unos juguitos que venden que se llaman caprizón así que llaman juguito de eso no le traigo mala fama pero yo lo compraba que vendían como una bolsita y se le mete como un tapetito para chupar un calimete ahí y yo lo compraba en cajas por cajas y yo decía no tengo tiempo para cocinarle una comida saludable a mi hijo y que se lleve eso y yo por otro lado me comía lo que sea yo tuve que hacer un inventario y ser bien franca y honesta conmigo y decir tú sabes qué tengo que hacer la cosa diferente tengo que cambiar no voy a comprar eso quisiera pero no debo déjame devolverme acá quisiera pero no debo eh voy a hacer una lista lo que me pone a mí a comer en la noche o en cualquier hora del día que no debo de comer no lo voy a comprar no lo voy a poner en mi cartera voy a optar por llevarme un frasquito una cantinita de fruta una fundita una bolsita de fruta me voy a llevar nueces me voy a hacer un horario para yo poder coger y saber a qué hora voy a comer voy a ver cuáles son los alimentos que me caen bien voy a hacer mi compra a las afueras del supermercado voy a a no comprar ya esas galletas aunque dicen de qué cero caloría cero caloría eh integral whole wheat vete a las afueras y ve eliminando poco a poco esas cositas que tú normalmente eh compra entonces no lo vas a hacer de la noche a la mañana pero sí te pido y te recomiendo tú haces lo que tú quieras al final pero sí te sugiero de que lleve un listado de tus hábitos de hoy hoy empezando hoy ok que ya tú comiste escríbelo que me toca y si no sabes qué comer cómo comer y el orden y saber cómo combinar tus alimentos es simple vuelvo y te lo repito lo he dicho muchas veces envía un mensaje entra retoconivi.com mira la información de ahí invierte en ti en la salud aprende todo lo nuevo que tú quieres va a costar y va a requerir un sacrificio de tu parte para aplicarlo y saber qué hacer porque si no el sueño te va a pasar y va a seguir en lo mismo entonces hazte la lista mira qué me falta comer hoy a qué hora va a ser mi última comida sé intencional hasta la hora de tu comer sé intencional y cuando tú te sientes en la noche por el hábito que se crean con los años de comer detrás del clóset donde nadie te ve pero el peso lo dice la salud lo está indicando la 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 medida de tu ropa se está aumentando si era small time medium si en medio está large si está large está en XL se está viendo mi hermana se está viendo y no te lo digo para juzgarte sino para decirte es la realidad entonces no podemos tapar el sol con un dedo por eso que tú tienes que hacer descaradamente en estar contigo misma y decir ya no más y no voy a usar a mis hijos de excusa para no tomar acción no voy a usar mi trabajo para no tomar acción voy a hacer las cosas necesarias para que mi vida cambie desde hoy y diseñar mi estilo de vida dentro de mi propósito que Dios me ha dado para cumplir con él y estar presente en una mujer sana para mis hijos mi esposo mi comunidad mi trabajo mi negocio con lo que tú hagas entonces la lista que voy a hacer hoy en la noche cuando la todita que aquí se le mete como una ansiedad de querer comer porque nos pasa todo y cuando estamos en las hormonas mi amor y el tiempo del mes usted quiere comer hasta la cabra que tú encuentres en la noche a quien le pasa eso entonces que sucede hazte la lista mira y en la noche tú dices no me voy a tomar un tececito de tilo un tececito de manzanilla y me voy a acostar para que se me quite esto y empieza por ahí tómate la mitad en agua la mitad de tu peso en agua o sea divide tu peso en dos y tómatelo en agua para comenzar a saciar esas cosas y comenzar a mejorar poco a poco las áreas donde han tomado control de ti tú ahora vas a tomar control de eso y te vas a posicionar en eso que tú quieres sobrepasar que quieres que se quebrante en tu vida tú vas a decir no me vas a dominar ¿por qué? porque no lo voy a hacer y tú sabes lo que pasa a veces tú tienes que escuchar esto una y otra vez más para poder romper con eso porque son tantos los años con los mismos hábitos comiendo detrás de un closet que llega un momento que tú lo puedes escuchar una sola vez y tú vas ahí lo tengo que hacer pero van a venir todavía los viejos hábitos todavía porque muchos años haciendo lo mismo y eso va a tomar un proceso así que nada déjame limpiarme esta nariz porque yo estoy aguando por acá y estamos en vivo y no voy a esconder nada tampoco espérate dame un segundo yo estoy que estoy caminando que drene todo está limpia las toxinas están saliendo por ahí también pero sí yo espero que esto te ayude y que te ayude a salir de eso gracias a las que están siendo sincera acá y las que están dispuestas a hacer el cambio así que ya tú sabes enviamos un mensaje si tú estás lista para hacer un cambio como es háblame reto con ivi.com o envía un mensaje por acá debes estar en serio dejarte llevar someterte al proceso no ponerme resistencia la gente que me pone a mi resistencia usted puede gastar mil dólares en usted pero si usted no quiere hacer de su parte y viene a querer hacer la cosa a su forma pues yo no soy tu coach conmigo no es que tú necesitas trabajar yo no soy el coach yo soy la incorrecta para ti si tú vas a invertir en ti y quiere hacer lo que tú quieras cuando estés adentro hay que someterse mi hermana y hay que hacer las cosas bien para poder lograr lo que uno quiere y toda nueva enseñanza requiere a alguien hello requiere a alguien que nos guíe que nos ayude para coger fuerza y seguir firme en el camino de lo contrario vamos a seguir cometiendo los mismos errores y hay que ser lo suficientemente humilde para entender que estamos en un proceso continuo de crecimiento de aprender y de desaprender y cuando nosotros creemos que no lo sabemos todo dejamos de crecer y es cuando morimos ¿por qué? porque no estamos evolucionando no estamos dispuestos a aprender lo que estoy haciendo cuál es el resultado de hoy no me gusta lo que veo no me gusta lo que siento qué es lo que yo quiero en mis próximos 5 o 10 años si sigo haciendo lo mismo voy a empeorar más tarde hoy es el día de empezar a hacer las cosas diferentes así que le dejo besos y abrazos bye voy a seguir aquí disfrutando de mi vitamina D que ya la estoy sintiendo chao le quiero mucho y cuando me escriben acá yo hago lo posible de entrar y contestarle no es que ignoro tu mensaje por aquí tampoco y si le voy a decir yo no trabajo sola yo tengo mi equipo que me asiste también mi asistente que me ayuda también porque son muchas personas y son muchos los mensajes que me envían y tratamos de ser justo en contestar los mensajes más que podamos para poder ayudarte y si debes de seguir el proceso que te digo que debes de hacer para iniciar para que puedas trabajar con nosotros tengo una semana una llamada a la semana donde la oriento a todas llamada de equipo y también consulta de seguimiento para los que están haciendo el reto así que la que dice de que ahí no se puede entrar porque no se no se puede hablar con Ivi es mentira porque ustedes pueden entrar a la orientación y ahí estoy yo conectada con todita hablando y ayudándole la que quiere consigue y puede así que como digo tal vez yo no soy tu coach y yo estoy bien con eso yo quiero trabajar con lo que estén dispuesto no estoy en resistencia para un cambio porque la que lo necesite uno te quiero mucho bye gracias por todo su amor sus bendiciones y por escuchar acá un poquito de mis conocimientos gracias al señor dando lo que por gracias estoy recibiendo bye un abrazo cuídense hábleme vamos vamos a cambiar el mundo chao un abrazo un abrazo